MÚSICA 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 Rara, como en santidad, en mi verien querida y fatal, Revirla y cae del fragor del champán, no caerías por no llorar Venga, venga encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche a mis amigas, el alcohol los han llamado Que me importa que se pilla, nos llamen los mareados Cada cual tiene su edad, y nosotros las tenemos Esta noche viviremos, porque ya no volveremos a perdonar Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas lleva la lugaridad, amo besándolo Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos Que grande ha sido nuestro amor, y si de facto hay, mira lo que quedó Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas lleva la lugar, tres cosas lleva el alma herida Amor, pesar, dolor Hoy no centraré en mi pasado, hoy nuevos sendas tomaremos Que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hay, mira lo que quedó Que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hay, mira lo que quedó Y sin embargo hay, mira lo que quedó Gracias.